¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos aquí en Teledeporte a una de esas grandes citas del año con el ciclismo a los últimos 50 kilómetros de esas carreras que enamoran simplemente con verlas un día. Ahora hablamos de la Strade Bianche, una carrera que llega en este 2016 a su décima edición. Prácticamente 50 kilómetros para el final, exactamente 49. De un quinteto de cabeza se acaba de descolgar por ese problema mecánico que ha tenido, se le ha salido la cadena, Salvatore Puccio, el corredor italiano del equipo Sky. Con lo cual deja por delante a cuatro corredores con medio minutito de ventaja sobre un grupo cada vez más reducido de los elegidos de esta edición. Por delante están Gianluca Brambilla, el corredor italiano del equipo Ethics Quick Step, Brain Book Walter, el estadounidense de BMC, Andy Gripko, el ucraniano del equipo Astana y Maxim Monfort, el corredor belga del equipo Lotto Sudal. Ese es el instante en el que tiene ese problema, se le sale la cadena a Salvatore Puccio, cuatro corredores que aguantan por delante, los cuatro con rematadores para el final de esta prueba. Cuando vemos aquí el problema de dos compañeros de Alejandro Valverde en esta prueba, Dyer Quintana y un hombre tapado ahí por la vegetación que no acabamos de ver exactamente quién es. Pero lo importante desde el punto de vista español, desde el punto de vista del equipo Movistar, es que Alejandro Valverde está delante y aguantando con los mejores el último empujón. Ahí de José Luis Jaime Arena para echar para adelante a Dyer Quintana. Lars Peter Norhawk, el hombre que ahora por parte del equipo Sky salta del grupo, como ven, sopla fuerte el viento. Y ese es el grupo donde están todos los favoritos, todos, excepto uno, Damiano Cúnego, el veterano corredor italiano del equipo Nippo Binifantini, que caía en el tercero de los nueve tramos de este rato de estos caminos sin asfaltar de la Toscana italiana, tenía que abandonar, ha sido trasladado al hospital. A priori los males mayores los tiene en muñeca y codo. Una jornada en la que se preveía que la climatología iba a ser muy dura y muy adversa, pero aparentemente está lloviendo menos de lo que cabía esperar. Esta mañana a la hora de llegar al control de firmas a eso de las nueve y media, caía una lluvia finísima en el momento de darse la salida. Había parado en los primeros kilómetros, les ha vuelto a llover y ya hace unos cuantos, desde que nosotros aquí por línea interna estábamos podiendo ver la señal de la carrera, que no les está lloviendo absolutamente nada, incluso al paso de los vehículos, de las motos y de las bicicletas se levanta ese polvo blanco tan característico de esta prueba que como decimos llega a su décima edición. Un hombre, Alejandro Valverde, ya sabe lo que es estar en el podio, ha sido tercero en las dos últimas ediciones. Hoy sin duda es uno de los grandes favoritos a subir a lo más alto del podio. Junto a Alejandro Valverde, ¿qué grandes favoritos hay aquí? Y Sdenek Estíbar, el checo, ganador del pasado año cuando se impuso por delante de Greg van Avermaet, el belga, que está aquí presente. Y sin duda va a ser otro de los grandes favoritos, más aún cuando el belga llega en un estado de forma excepcional, lo demostró justo hace una semana imponiéndose en la Omlopet Newsblad. También, gran favorito, Vincenzo Nibali, ya ha participado unas cuantas ocasiones, no ha acabado estando cerca del triunfo nunca, pero es un corredor muy grande, muy importante y además llega en un buen momento de forma después de haberse impuesto en la general final del Tour de Oman. Y por citar un par más, Peter Sagan, el campeón del mundo que todavía no ha ganado luciendo ese mallot arcoiris en este año 2016, que ha sido dos veces segundo en 2013 y en 2014 y junto a ellos también, entre los grandes favoritos, Fabián Cancelara, el corredor italiano que participa en esta ocasión por octava vez en la Estrade Bianche de las 10 ediciones, le gusta esta carrera, la ha ganado en dos ocasiones y si hoy consiguiera imponerse, además de ser el primero y único en conseguir esos tres triunfos, ha dicho la organización que el vencedor de tres estrades bianques tendrá derecho a bautizar uno de los tramos de este rato de tierra de la Toscana con su nombre. Estamos a 47 kilómetros para el final, lo que es cabeza de carrera, con esos poquitos segundos de ventaja sobre el pelotón de los grandes favoritos. Todavía les quedan aproximadamente 4 kilómetros y medio para salir de este sexto de los nueve tramos de tierra, de estos tramos no asfaltados. Estamos en el sexto, en el más largo, en el de 11 kilómetros y medio, en el que tradicionalmente más sufren los corredores y en el que también habitualmente se rompe la carrera y se acostumbra a hacer la selección definitiva, como de hecho se ha podido comprobar en imágenes anteriores en el grupo de unos 50 perseguidores de lo que entonces era Quinteto de Cabeza, cómo se ha ido desgranando ese grupo, cómo se han ido cortando corredores y cómo hombres fuertes que llevaban a varios ayudantes en el grupo se están quedando solos, como por ejemplo le estaba pasando a Alejandro Valverde después de ese problema mecánico de Dyer Quintana, el hermano de Nairo, el vencedor del Tour de San Luis este año y que difícilmente va a poder contactar, aunque eso lo veremos en los próximos kilómetros. Por delante aguantan estos cuatro, Gianluca Brambilla, Brent Bookwalter, Andri Gripko y Maxime Monfort. En terreno intermedio entre Cabeza y Peloton, Lars Peter Norhout, el noruego del equipo Sky. Un equipo Sky que está jugando valiente, que está jugando al ataque a meter corredores por delante, lo consiguió con Pucho que se ha tenido que quedar después de sufrir ese problema mecánico. Y aquí tenemos a otro hombre que puede tener muchas cosas que decir, como es Jean Backelans, el corredor belga del equipo francés AG2R, un hombre que viene en un muy buen momento de forma, viene de ser segundo en la Drum Classic, esa prueba francesa de un día larga de 203 kilómetros, donde quedó segundo superado tan solo por el campeón de Chequia, el corredor del Etics Quick Step, Peter Bacoc. Hemos dicho ese sexteto de grandes favoritos con Stibar, con Fana Vermaed, con Vincenzo Nibali, con Alejandro Valverde, con Peter Sagan, con Fabián Cancelara, pero también hay una muy buena retahila de corredores, aparentemente en segunda y tercera fila, que podrían tener muchas cosas que decir si tuvieran aquí un día más o menos inspirado. En Etics, a la principal baza de Zdenek Stibar, siempre se puede añadir Peter Bacoc, que está en ese grupo perseguidor si no se ha descolgado en los últimos instantes. También está Bob Jungels, el luxemburgués, que llega también en un buen momento de forma. En AG2R, la Mondiale, sin duda, Jan Backelans va a ser el hombre a jugar por parte del equipo francés. En Astana, todo para Nibali. Bardiani, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar Sonny Colbrelli, el corredor italiano que viene de ganar el gran premio de Lugano. Aquí está Backelans, de nuevo reintegrado al grupo, y ahí justo por delante de Dale, con ese dorsal 41, el líder del equipo, Bardiani. Cuando van entrando corredores, aprovechando este momentito de relativa calma, y hoy veíamos a ver cómo tenía de nuevo problemas mecánicos Salvatore Puccio, un hombre que no acababa de poder solventar esas dificultades. Un Salvatore Puccio que el pasado año era décimo tercero. También habría que contar con Davide Rebellin, el veteranísimo corredor italiano del equipo CCC, un hombre que, curiosamente, a una edad tan avanzada, 44 años, debuta este año. Pero siempre puede tener cosas que decir. Lampre, seguramente, se lo jugará todo a Diego Ulissi, y como segunda baza podría estar el polaco Premislav Niemiets, el hombre que fue noveno el pasado año en esta Estrade Bianche. Lotto Sudal tiene por delante a Maxime Monfort, y tiene un hombre del que se puede esperar lo mejor a pesar de su grandísima juventud. Thijs Benot, un belga de 21 años, a puntito de cumplir los 22. De hecho, lo hará el próximo viernes, que está haciendo un grandísimo principio de temporada. Debuta en esta prueba. Estaba ahí en el grupo de delante, aunque ahora no lo vemos. Y este es Lars Peter Nordhauk, en ese intento de contactar con el cuarteto de cabeza y de ocupar el sitio que estaba haciendo, ocupando ahí por delante, hace unos kilómetros, Salvatore Puccio. Pero está apretando mucho el intercomunicador. Supongo que está pidiendo referencias ante la dificultad de saber exactamente si se está acercando o está perdiendo comba con este cuarteto del que, sin duda, el que más está tirando, aparentemente, por los tramos de imagen en los que lo hemos ido viendo, Brent Bookwalter, el corredor estadounidense del equipo BMC. Seguro que interesado en darle vida y en darle velocidad a ese grupo de cabeza, confiando muy mucho en el estado de forma en el que llega su líder, el belga Greg van Avermaet, el ganador hace una semana de la Omloop Head Newsblad. Greg van Avermaet, que fue segundo el pasado año, superado tan solo por Sdenek Stíbar. Un Sdenek Stíbar que, de hecho, en su única participación consiguió el triunfo. También, en su única participación, consiguió el triunfo Michal Kwiatkowski, el polaco del equipo X-Kai, excorredor del equipo Ethics Quick Step, aunque también no deja de ser una gran duda en qué momento de forma puede llegar Michal Kwiatkowski. Los grandes, los cracks, pueden coger el momento de forma en cualquier instante, en un solo día, pero Kwiatkowski, a priori, no llega aquí en la mejor forma después de que el polaco solo haya podido competir tres días. Todos ellos en la Challenge de Mallorca. Es verdad que en dos días fue segundo y se tuvo que saltar la volta al Algarve, esa prueba portuguesa. Se la tuvo que saltar por enfermedad, con lo cual siempre será una duda en qué estado llegará Michal Kwiatkowski. Cúnego era un hombre que podría tener sus cosas a decir, un hombre que el año pasado fue decimosexto, pero como hemos dicho, ya ha tenido que abandonar. Y en el equipo Trek, que trabaja claramente para Fabián Cancelara, la otra baza sería Jasper Stuyben, el corredor belga, que el pasado domingo se imponía en la Courne Bruselas. Courne con una escapada en los 17 kilómetros finales. Y con una escapada consiguió Fabián Cancelara su último triunfo, el de 2012. Un Fabián Cancelara que es de los vencedores de la Estrada Bianche, el que ganaba en ese 2012 con más edad. Lo hacía con 30 años. Todos los demás estaban en el abanico de los 20. Y el más joven de todos en vencer, en 2013, hace tres años, Moreno Moser, el corredor del equipo Cannondale, que se impuso con 22 años. Kwiatkowski lo hizo con 23. El sueco Thomas Lockbys en 2009 lo hizo con 24. Colovnev, que ganó en 2007, el primero de todos, lo hizo con 26. Y el año pasado Stíbar ganaba con 29. Cuarteto de cabeza. Las condiciones del terreno mejores de lo que cabía esperar por las predicciones meteorológicas, pero ahí ven las dificultades de esos baches, de esos surcos, de esos problemas mecánicos que se pueden encontrar siempre los corredores en este terreno. Ya salen ahí con ese giro a izquierda del sexto tramo de este rato, el de Monte Santa María, de 11 kilómetros y medio. Y Alejandro Valverde contando ahí con un ayudante, si no me equivoco, Marc Sule, el corredor catalán del equipo Movistar. Un Alejandro Valverde, en su cuarta participación en la Estrada Bianca, en 2003 fue décimo tercero, en 2013, perdón, fue décimo tercero, los dos últimos años, ha sido tercero, ha estado en el podio. Es una carrera que le gusta, un hombre que ya lleva con el triunfo conseguido en la etapa de Peñas Blancas, ese triunfo de etapa más la general final de la Vuelta a Andalucía, el murciano profesional desde 2002, ya suman 92 triunfos como corredor profesional, aspirando en el que sería sin duda un grandísimo año a llegar a los 100 triunfos, a las 100 victorias. Ese es el perfil, ese es el momento en el que se encuentra la carrera, 40 kilómetros para el final, en una edición que es la más corta de todas las 10. Con 176 kilómetros, es la más corta, cuatro menos que la primera de todas, la de 2007, cuando tuvo 180 kilómetros, 181 tuvo en 2008, y curiosamente la más larga fue la del pasado año, la de 2015, sobre 200 kilómetros. Se ha reducido el kilometraje total en 24, pero ha crecido en aproximadamente 7 kilómetros más, la cantidad de kilómetros por camino, por esos tramos de gravilla, de tierra, 52 kilómetros, los que tendrán que completar en esos tramos de este rato de tierra, lo que viene a equivaler a un 30% del recorrido, y eso, eso es mucho. En la prueba por excelencia, con estos tramos de tierra, en ese sentido, diferente a todas las del calendario, y atención al acelerón, al hueco que están abriendo los de cabeza, doblando prácticamente la ventaja que teníamos al principio de esta transmisión, que estaba en torno a los 30 segundos, 30 y pocos, pues ya se están yendo por encima del minuto. De momento, trabaja el equipo Movistar, con ese ayudante que tiene ahí Alejandro Valverde, mientras otros equipos restan a la espera ahí en segunda fila. También hemos visto trabajar muy duramente al equipo Trexegafredo, para que no se desmadraran las escapadas, señal de que Cancelara está muy bien, y en declaraciones que nos han puesto al principio de la transmisión, oíamos a un Fabián Cancelara, al que incluso le gustaba, salivaba con la idea de que fuera un día, un poquito de perros con mala climatología, y eso le hacía crecer en sus ilusiones, en sus ambiciones de conseguir el triunfo. Salvatore Pucho, ya hay en la zona de entre coches, en la persecución del pelotón, y aquí entre las motos, avisándose con el sonido de claxons, de que tengan cuidado a la hora de adelantar corredores, porque hemos visto en las últimas fechas, como han pasado cosas que no deberían suceder, con los vehículos que acompañan a los corredores, y que hay que luchar por evitar. Han salido de ese sexto tramo, el más largo, el de 11 kilómetros y medio, el de Monte Santemarie, ya solo les quedan tres por delante. Ahora van a tener un tramo de unos 18 kilómetros aproximadamente, algo menos ya, porque ya hace un poquito que han salido del anterior, unos 18 kilómetros de enlace hasta el séptimo sector, el de Monte Aperti, Pico d'Arbia, un sector de tan solo 800 metros, eso es el séptimo, el octavo, se lo encontrarán después de cuatro kilómetros aproximadamente, de transición, octavo sector de dos kilómetros y medio, que arranca a 19 kilómetros y medio para el final, un sector de dos kilómetros y medio, del que salen a 17 de meta, y ahí tendrán también un poquito menos de cuatro kilómetros, antes de entrar en el noveno y último sector de tierra, el sector de Letolfe, un sector de un kilómetro cien metros, pero con acabar los tramos de tierra, no se va a acabar el sufrimiento de los corredores, porque como guinda, como parte final del pastel, les espera esa llegada a la ciudad de Siena, con tramos durísimos, pues no era Soler, sino que era el costarricense Andrei Amador, también Giovanni Visconti, otro veteranísimo, dos grandes ayudantes ahí para Alejandro Valverde, mientras veíamos como el acompañante de Vincenzo Nibali, es Jakob Fulsan, el corredor danés, que también llega, en un muy buen momento de forma, Jakob Fulsan, aquí tenemos a Vincenzo Nibali, un hombre que también tiene hoy aquí corriendo a su hermano, Antonio Nibali, Vincenzo tiene 31 años, su hermano Antonio Nibali tiene 23, corredor del Nipo Binifantini, ese equipo que hoy comandaba Damiano Cunego, pero que ha resultado mal parado, edición más corta de las 10 de Estrade Bianche, y también además, cambiando el origen, en las dos últimas ediciones, 2014 y 2015, en torno a las distancias siempre hay de 200 kilómetros, salieron de San Jimignano, ese precioso pueblecito cercano a Siena, y en esta ocasión han arrancado de Siena, para volver a la misma ciudad, que siempre ha sido el destino de esta prueba, una prueba que también, durante cuatro años, de 2010 a 2013, salió de Gaioli in Chianti, pues otro, hombre más para ayudar a Vincenzo Nibali, Gatis Esmuculis, en el corredor, Letón, y Valverde, atentísimo, decíamos que Alejandro Valverde lleva 92 triunfos como corredor profesional, y vamos a ver si llega a los 100 en esta temporada, un hombre que el próximo mes de abril cumplirá los 36, pues de esos 92 triunfos de Alejandro Valverde, solo uno lo ha conseguido en tierras italianas, cuando ganó la máxima Roma, cosa que hizo en el año 2014, y un Alejandro Valverde, que en este 2016, se va a estrenar en competición en el Giro de Italia, que también va a hacer, a priori, el Tour de Francia, que aspira a disputar los Juegos Olímpicos de Río, y vamos a ver si se atreve, si le quedan ganas, si le quedan fuerzas, en un año que sería auténticamente de locos y agotador para el Murciano, de disputar la vuelta ciclista a España, todo eso en el año en el que va a cumplir los 36. 92 triunfos, y eso que estuvo dos años, 2010 y 2011, sancionado por dopaje, mejor año del Murciano, 2004, cuando consiguió 15 triunfos, va fluctuando la ventaja de los 4 de cabeza, que había bajado ligeramente por encima de los 40 segundos, ahora vuelve a acercarse al minuto, también Sky muy activo, muy revoltoso, con Michel Golas, el polaco, tirando ahora de este, grupo, en el que no he acabado de identificar, a Kiatkowski, casi seguro que está ahí, en este grupo en el que a priori no falta ninguno de los favoritos, por faltar, si acaso falta este año en Loto Jumbo, el belga Sefan Marque, el hombre que estuvo hasta la parte final, con los tres mejores del año pasado, con Stíbar, con Fana Vermaetti, con Alejandro Valverde, un fan Marque que se descolgaba, en los últimos kilómetros, Sebastián Turgot, el corredor francés, del equipo AG2R, que lo va a afiar prácticamente todo, a las fuerzas de Jan Backelans, Jan Backelans, que solo ha competido, disputado anteriormente, a esta ocasión, la Estrada Bianche, cuando fue el 51, en la general final del año 2010, y Jan Backelans, que se presenta aquí, en la Estrada Bianche, con nueve días de competición, este año, el hombre que le ha dado, el único triunfo de momento, a AG2R, en esta temporada 2016, Backelans, que ganaba la cuarta etapa, del Tour, del Mediterráneo, cuarteto de cabeza, con Brambilla, Andri Gripko, Buck Walter, Maxim Monfort, cuatro corredores, representantes, de cuatro escuadras, que tienen, algunos de los grandes favoritos, al triunfo final, 18 equipos, en la línea de salida, 12 de la máxima categoría, World Tour, más seis continentales profesionales, 144 corredores, todos los 18 equipos, con el máximo, de ocho unidades, ahora la ventaja, que vuelve a bajar un poquito, a los 41 segundos, solo un equipo español presente, y 10 corredores españoles, que son cuatro, del equipo Movistar, Alejandro Valverde, Jorge Arcas, Marc Sule, y Fran Ventoso, a los que hay que sumar, Víctor de la Parte, el vitoriano, del equipo CCC, ese hombre que hizo, una buena vuelta a Valencia, y una mejor vuelta a Murcia, aunque por enfermedad, ha tenido que parar, y no sabemos en qué momento, llegaba exactamente aquí, a esta Estrada de Bianche, después dos corredores, del nuevo Nordisk, ese equipo estadounidense, que son David Lozano, y Javier Mejías, más Enrique Sanz, el ex corredor de Movistar, este año en el South East Venezuela, ese equipo italiano, y por último, Markel Irizar, el corredor vasco, del Trek, nada más darse la salida, de esta Estrada de Bianche, se formaba una escapada, de ocho corredores, donde estaban, Jessy Sergien, de AG2R, Tiziano Dalantonia, del Androni, Lorenzo Rota, del equipo Bardiani, también se metía, Marcin Rozek, del CCC, dos hombres del Loto Sudal, Jens de Boucher, y Pym Lidjar, más, Ricardo Stacchiotti, corredor del Nipo, Bini Fantini, que al igual que su compañero, Damiano Cunego, se iba al suelo, en el quinto tramo, de tierra, aparentemente, sin más problemas, esos ocho corredores, más, me faltaba uno por nombrar, Tom Van Asbrook, el corredor del equipo Loto, Jumbo, han llegado a tener, aproximadamente, seis minutos, como máxima ventaja, pero han sido, neutralizados, poquito antes, de que se produjera, este salto, decíamos que Loto, había metido, en la primera escapada del día, a dos hombres, al ex campeón de Bélgica, Jens de Boucher, y a un hombre tan potente, como el holandés, Pim Lidjar, ahora ha colocado aquí, a Maxime Monfort, desde luego, está peleón, está muy activo, el equipo Loto Sudal, y siempre resguardando, para el final, a Thijs Benot, el corredor belga, en su primer año, como corredor profesional, más allá de los pocos meses, de 2015, en los que estuvo, a prueba, esta ayer, en el equipo, Loto Sudal, pues trabajazo, el que está haciendo, el equipo Movistar, porque han llegado, otros dos corredores, ahí delante, sin duda, para aplaudir, el trabajo, que está haciendo, el equipo Movistar, después saldrá mejor, saldrá peor, pero lo están peleando, lo están luchando, cuando tiene aquí, este problemita, Alessandro De Marchi, el italiano de BMC, ganador de una, etapa, de montaña, de la vuelta ciclista, a España, del pasado año, 144 corredores, en la línea de salida, por supuesto, el país con más representantes, Italia, 53 exactamente, por delante de Bélgica, con 14, y en tercera posición, España con esos 10, que citábamos, por detrás ya, Polonia con 8, Holanda también con 8, Francia con 6, Australia con 5, se había hablado, de ese mal tiempo, al final, está siendo, más, benigno, no, estaba yo, veía mal, desde lejos, siguen siendo los dos, ayudantes de, de Alejandro Valverde, eran corredores de, Sky, los que estaban, por ahí delante, y no lo apreciaban, en la distancia, ahí está, tras Alejandro Valverde, Michel Kwiatkowski, y el que tiene buenos, ayudantes, es, Vincenzo Nibali, Nibali, en su quinta participación, decíamos que, nunca se le ha dado, del todo bien, esta prueba, más allá, del momento de forma, en el que llegara, según sus diferentes, planteamientos, de calendario, seguro que este año, llega en, un mejor momento, por, disputar el giro, de Italia, la mejor plaza, de Nibali, en la Estrada Bianche, fue en 2012, cuando acabó, decimoquinto, fue vigésimo cuarto, en 2008, trigésimo séptimo, en 2010, el pasado año, también corrió, esta prueba, solo fue, el cuarenta, Precavole, ese hombre del equipo, Nipo, Vinifantini, que veíamos, y también aguanta, aquí en el, grupo de los de delante, por parte del, Loto Jumbo, el que sería, su baza a jugar, el holandés, Robert Hessing, acompañado por, Bertian Lindemann, repetición, de ese otro momento, de problemas, para Salvatore Pucho, y ahí por la parte izquierda, con ese mayor distintivo, de campeón de Chequia, y el dorsal número siete, Peter Bacoch, el hombre del, Ethics Quick Step, que viene de ganar, la Drum Classic, en Francia, demostrando, que se encuentra bien, y en estos, últimos, kilómetros, de, enlace, entre, sexto, y séptimo, tramos, de tierra, segundo, seguro que con un punto, más de tranquilidad, están entrando, corredores por detrás, cuando veíamos ahí, perfectamente situado, y muy fácil de identificar, por el, mayor de campeón del mundo, a, Peter Sagan, y ahí también, dorsal número uno, es Denec Estíbar, están aquí, y por delante de Estíbar, también situado, Thies Benot, el jovencísimo corredor belga, del, equipo, Loto Sudal, 30 kilómetros, para el final, circulando, con, un poquito, de retraso, sobre el horario, previsto, por la organización, el horario intermedio, había calculado, unos 40 kilómetros, por hora, cosa que puede acabar, sucediendo, por la casi, con seguridad, mayor velocidad, que van a imprimir, en esos últimos, kilómetros, de todos los, triunfos, de los nueve anteriores, en Estrade Bianche, la edición, más rápida, fue la de, 2011, cuando se imponía, Philippe Gilbert, el corredor, belga, que ganaba, a una media, de 40 kilómetros, 80 metros, por hora, la edición, más rápida, poquito, más rápida, que la de, 2012, cuando ganaba, Fabián, Cancelara, un Cancelara, que atacó, a 12 kilómetros, para el final, ya nadie, le pudo, atrapar, veíamos ahí, sacudir, las piernas, agrega, bole, al corredor, esloveno, del, equipo, Nipo, Vinifantini, mientras justo, por detrás, del circulaba, Davide Vigano, el italiano, del Androni, Giocattoli, y la edición, más lenta, hasta el momento, la de, 2014, la de, dos años, cuando se imponía, Michal Kwiatkowski, el polaco, en ese año, en el que acabaría, consiguiendo, el mayor, arco iris, de campeón del mundo, en Ponferrada, ganaba esa edición, a 36 kilómetros, 874 metros, de, media, Diego Ulisi, el italiano, del equipo Lampre, aguantando también, ahí con los mejores, igual, que, Davide Rebellin, igual, también, que, Tomasz Marzynski, ese campeón, de Polonia, corredor del equipo, Loto Sudal, circulando ahí, al ladito, de Sebastián Turgot, no echamos de menos, a ninguno, de los favoritos, en ese, grupo, de los elegidos, que se debe haber engordado, en unas, 10, 15 unidades, y yo calculo, que vuelve a haber ahí, en torno a las 40, 40, 40 y pocos, 40 y pocos, corredores, por aquí delante, hay entendimiento, incluso, en los últimos, kilómetros, está teniendo, un papel, más activo, al frente, del cuarteto, de escapados, Gianluca, Brambilla, que en los primeros momentos, era de los que, racaneaba, más ese esfuerzo, pero el trabajo, de Sky, el trabajo, de Movistar, que está, reduciendo, las diferencias, prácticamente, siempre, más allá, de alguna, curva, enlazada, están teniendo, ahí, a la vista, a los, corredores de cabeza, y eso siempre, les da un, gran punto, de tranquilidad, también, aquí, Bob Jungels, el campeón, de Luxemburgo, muy buena representación, de Lotto Sudal, más allá, de estar peleándolo, Bar de Klerk, acompañando, a Tiesh Benot, también, ahí, ese corredor, del, equipo, Tinkov, Manuel Evoaro, el corredor, italiano, de Tinkov, vamos a ver, aquí, qué es lo que nos, enseñan, yo creo, que más un acelerón, que un demarraje, de Gianluca Brambilla, 27 kilómetros, para el final, eso quiere decir, que están, a, tres kilómetros, prácticamente, exactos, de entrar, en el antepenúltimo, tramo, de este rato, de, tierra, el de, Monte Aperti, Pico Darvia, tramo, corto, de, ochocientos metros, pero siempre, es una incomodidad, además, de que, en esos tramos, de tierra, acostumbra, a ver siempre, importantes, desniveles, en el, terreno, por ejemplo, en el penúltimo, tramo, el octavo, prácticamente, al principio, cuando, restan, 19 kilómetros, para el final, de la estrade, se encuentran, hay una pendiente, del 15%, en el último, tramo, de este rato, el de Letolf, van a encontrar, tramo, desnivel máximo, de, un 18%, y ya, en las calles, dentro del, casco antiguo, de Siena, a unos, 600 metros, aproximadamente, del final, en un tramo, de calle, que se les hace, absolutamente, eternos, tienen, un 16%, de pendiente, ese tramo, que corona, que desde atrás, se ve un arco, por el que no acaban pasando, porque justo antes, giran, a la derecha, y normalmente, el que hay, a unos, 450 metros, para el final, corona, en primera posición, difícilmente, ya nadie, le puede quitar, esa, posición, preferente, porque además, los últimos, aproximadamente, 150 metros, incluso, son en, descenso, buscando, la línea de meta, de Piazza, del campo, esa preciosa, e histórica, plaza central, de, Siena, décima edición, de la Estrada Bianche, masculina, que coincide, que ha coincidido, también, con la segunda edición, de la Estrada Bianche, femenina, que además, en este 2016, servía, para abrir, el calendario, de pruebas, World Tour, del circuito, femenino, si ellos compiten, sobre 176 kilómetros, ellas, lo han hecho, sobre 121, con 7 tramos, de tierra, que completaban, un total, de 22 kilómetros, ellas, tomaban la salida, a las 9 y media, de la mañana, justo, cuando, los hombres, empezaban, ese control, de firmas, de algo más, de, una hora, y en torno, a la una, de mediodía, llegaban, las mejores, a la línea, de meta, donde, se ha impuesto, han llegado, las tres juntas, ahí a las calles, de Siena, se ha impuesto, la más fuerte, obvio, la británica, la campeona, del mundo, título, conseguido, el pasado año, en Richmond, en Estados Unidos, Lizzie Armistead, la corredora, del Bulls Dolmans, que ha ganado, por delante, de la polaca, Katarzina, Nieviadoma, corredora, del equipo, Rabobank, y tercera, una mujer, muy buena, pero que en grandes, competiciones, muchas veces, ha repetido, esa misma plaza, la sueca, del equipo Wiggle, Emma Johansson, se lo han jugado, las tres, la más fuerte, la campeona, del mundo, Lizzie Armistead, una mujer, que ha competido, que ha disputado, dos pruebas, este año, dos pruebas, de un día, en las dos, se ha impuesto, y Armistead, que ha conseguido, resarcirse, del resultado, del pasado año, cuando fue, segunda, 25 kilómetros, para el final, con ese aviso, de, la pendiente, que se van a encontrar, del 12%, y a puntito, de entrar, en medio kilómetro, un poquito menos, en ese, antepenúltimo, tramo, de tierra blanca, de Estrade Bianche, del esterrato, de la, Toscana, 800 metros, pero con pendientes, siempre interesantes, siempre importantes, y con cuatro corredores, de cabeza, que ya, estaban, dejándose ir, tirando ya, casi de inercia, sabiendo, que el pelotón, no está, por la labor, de darles, ninguna, alegría, y además, sabiendo los cuatro, que como buenos, trabajadores, como buenos, lugartenientes, los hombres fuertes, las bazas del equipo, están, por detrás, por detrás, cerrando hoy, ahora, ese grupo, el corredor del Sky, Gianni Moscon, el italiano, una gran sorpresa, verle ahí delante, ese dorsal, 158, un corredor, jovencísimo, es el tercero, más joven, de todos los 144, que han tomado la salida, en esta, Strade Bianche, por detrás de él, sala de recuperación, para el costarricense, Andrei Amador, Brennberg Walter, el que más se ha invertido, en esta escapada, el que quiere seguir, dándole un puntito, de velocidad, cuando ya ingresan, justo en ese instante, en el séptimo tramo, de tierra, que se ha entrado, con un punto, demasiado de desarrollo, Maxime Monfort, parece tener ahí, dificultades, tirando de desarrollo, Brambilla, al que, el ánimo, se le viene arriba, cuando la carretera, se empina, Giovanni Visconti, y esto, suponemos, imágenes, de la, piazza, del campo, de la línea de meta, de esa imagen, si es verdad, que corresponde, a la línea de meta, como todo indica, nos vendría a decir, que en este momento, no llueve, aunque hace, cosa de, tres cuartos, o una hora, estaba lloviendo, ligeramente, ahí, en esa, línea de meta, problemas, para aguantar el ritmo, de Michel Golas, el corredor, el corredor polaco, Brambilla, decidido, a darle un punto más, el que quiera pillarle, que sufra, y los que están sufriendo, para no descolgarse, Andri Gripko, el ucraniano, del equipo Astana, Maxim Monfort, por el belga, del equipo Lotto Sudal, muy bien, Brenbuk Walter, y ahí, el grupo de los, más fuertes, con Giovanni Visconti, el veterano, corredor, italiano, trabajando aquí, para Alejandro Valverde, Visconti, que al igual que Fabián Cancelara, y Óscar Gato, disputan su octava, Estrade Bianche, los que pierden contacto, David Evigano, el que lucha por impedirlo, Cosatiev, el cazaco, del equipo Astana, y aquí los problemas, para aguantar, Simone Ponzi, el italiano de CCC, quedándose en ese grupito, una Estrade, que ha tenido bastante velocidad, que ha cortado, el pelotón, en más de una ocasión, y que a 50 kilómetros, para el final, de los 144, de la línea de salida, ya solo aguantaban, ahí delante, unos 50, unas 50 unidades, el grupo estiradísimo, ya han salido, de ese antepenúltimo, tramo, de tierra, y les quedan, dos kilómetros, y medio, para ingresar, en el penúltimo, el de Cole Pinzuto, un tramo ya más largo, de dos kilómetros, 400 metros, del que, lo más duro está, al principio, cuando, más o menos, a 19 kilómetros, para el final, al principio, de ese tramo, de tierra, se van a encontrar, esa pendiente, del 15%, lo de este hombre, ya no es normal, lo de Salvatore Pucho, ya es un auténtico, calvario, debe ser difícil, acumular, más problemas, en menos, en menos tiempo, debe ser absolutamente, desesperante, primero dices, bueno, me quedo del, grupo de escapados, me reintegro al pelotón, a ver, qué puedo hacer ahí, por ayudar a mis jefes, especialmente, a Michal Kwiatkowski, después, otro problema, le descuelga, del, grupo principal, se acerca, al coche del equipo, para avituallarse, y otra vez, otro problema, que le deja, por detrás, Gianluca Brambilla, el pequeño corredor, y buen corredor, italiano, de Etics Quick Step, otro equipo, que también ha trabajado, en la parte primera, de la Estrada de Bianche, vigilando, que las escapadas, no se desmadraran, Etics, que tiene a Stibar, como gran baza, Bakoch, en la reserva, Brambilla, peleándolo, Jungels, atento, y la velocidad, que provoca, esto, ver, como corredores, que soñaban, con aguantar, ahí delante, con los mejores, tienen que encontrar, amiguitos, con los que, intentar ponerse, de acuerdo, para reintegrarse, al grupo, de los más fuertes, pero normalmente, estas debilidades, que se muestran, en kilómetros precedentes, acaban, explotando, en la parte final, aguanta, ahí, Peter Sagan, aguanta también, Diego Ulisi, está ahí también, el vencedor del año pasado, es Deneke Stibar, todos los favoritos, si acaso, en un rápido vistazo, echaba de menos, a Peter Bakoch, en una imagen aérea, me parecía ver, un maillot muy blanco, el del campeón checo, que aparentemente, habría perdido, contacto, contacto, Brambilla, dando continuidad, a su esfuerzo, a la estrategia, del equipo, Ethics Quick Step, no, no, ahí está Bakoch, 14 segundos, tan solo de cabeza, a este grupo perseguidor, entrando, a puntito de hacerlo, en ese penúltimo tramo, no les queda nada, de hecho, Brambilla, puede estar, incluso ya, pisando tierra, todavía no, pero va a entrar, inmediatamente, pedalear alegre, en un tramo, llano, o de falso llano, y ahí, con ese giro a la derecha, entra, en el penúltimo tramo, de este rato, y ahí, aunque no le ha dado tiempo, de leer la indicación, seguro que, lo tiene ahí, en esa pequeña chuleta, que acostumbran a colocar los corredores, en el mañayar, y si no, se lo sabe de memoria, entrando, como un auténtico, poseso, en este tramo de tierra, con los BMC, en persecución, y Brambilla, encarando, a las primeras de cambio, nos han quitado la imagen, pero está pasando ahí, ahora, por ese tramo, de dificultad importante, de pendiente, en torno al 15%, el corredor, italiano, unos 25 corredores, ya tan solo, en el grupo, de los elegidos, en persecución, de Gianluca Brambilla, que se ha deshecho, primero de, Bren Buckwalter, el corredor estadounidense, de BMC, y ahí sufriendo, para no perder la cadencia, para no perder el ritmo, es lo que le cantan, ahí desde la cuneta, desde los márgenes, estirándose el grupo, empezando a sufrir, Vincenzo Nibali, atención al movimiento, valiente, valiente, de Peter Sagan, este es Visconti, el italiano, y ahí está Nibali, que está sufriendo, igual que está sufriendo, también, lo veíamos, al corredor del, equipo Sky, Lars Peter Nordhau, Brambilla, sabe que tiene encima, a Peter Sagan, cogiendo la, parte de las roderas, y Sagan, jugando valiente, llevando a su rueda, que a Kovsky, uy, con ese cambio, que ha hecho, Sagan, y ahí llega Cancelara, ahí llega Fabián Cancelara, nos gusta ver al suizo, ahí delante, en el último año, como corredor profesional, el grandísimo, Peter Sagan, no, es Stíbar, es Stíbar el que ha llegado, ahí a la rueda de Brambilla, y atención a este cuarteto, que se está formando en cabeza, vamos a ver, a ver si se puede producir, la reacción, de Alejandro Valverde, dos etics, delante, les está saliendo, de momento, perfecta la jugada, Brambilla, lo que le quede, que tampoco va a ser mucho, lo va a gastar, aquí en favor, desde Nek Stíbar, jugando valiente, no sabe hacerlo, de otra forma, Peter Sagan, y también ha llegado, hasta ahí, Fabián Cancelara, ese hombre que, por lo que dejaba, entrever, en el tono, de sus declaraciones, antes de la salida, hubiera preferido, un día más duro, un día más de perros, un día de más lluvia, como se esperaba, a predicción, que hablaba prácticamente, de un 100% de probabilidad, de lluvia, a lo largo de la jornada, y especialmente, en la parte final, de momento, no se está cumpliendo, en una prueba, que a pesar de disputarse, siempre, en estos primeros días, del mes de marzo, todavía, en pleno invierno, en la mayoría, de sus 10 ediciones, se ha disputado, con una climatología, más que benigna, ahí está, Van Avermaet, Fulsan, Bakoch, Ties Benot, Alejandro Valverde, Daniel Oss, está, Diego Ulissi, ese corredor, del equipo Sky, que no he acabado, de identificar, y que, muy bien, pudiera ser, Michel Kwiatkowski, bueno, las fuerzas, del chiquitín, Gianluca Brambilla, 16 segunditos, están ahí, están ahí, están ahí, me ha parecido, que en ese grupo, perseguidor, iba tirando, Jakob Fulsan, el danés, que habría recibido, la luz verde, de su compañero, Vincenzo Nibali, para irse, para adelante, pero se han juntado aquí, tres galgos, tremendos, que si no levantan el pie, van a hacer muy complicado, que les echen el guante, los que vienen, por detrás, vamos a ver, Cancelara, está poniendo la calculadora, en marcha, la impresión es que, le pone un puntito más, ese grupito, que veíamos de, de Vincenzo Nibali, está por detrás, no está aquí, en el grupo de Alejandro Valverde, donde está Fulsan, Ulissi, Thiech Benot, Daniel Oz, van a Vermaed, y, a falta de confirmación, Michal Kwiatkowski, ahí está llegando por detrás, Vincenzo Nibali, y Peter Bacoc, que acelera para salir a la rueda, del que supongo es, Jakob Fulsan, bueno, bueno, cómo está Etics, dos delante, y Bacoc, vigilando por detrás, tremendo lo de Etics, el equipo que de nuevo, más triunfo lleva, en este 2016, ya 14, Brambi, la sala de recuperación, durante, unos segundos, vamos a ver, si incluso minutos, porque la carrera, está muy bien, para Etics, y desde luego, no van a estar, por la labor, de, dejar que por detrás, vuelvan, a contactar, menos de cuatro kilómetros, entre penúltimo, y último tramos, de este rato, en el último, entrarán, dentro de dos kilómetros, y un poquito, a 13.300, para el final, ese último tramo, de tierra, de un kilómetro, 100, con pendientes, de hasta, el 18%, aquí está, Jakob Fulsan, Peter Bacoc, Daniel Oz, Greg Fanavermaet, Benot, Alejandro Valverde, y ha entrado ese grupito, donde venía, Vincenzo Aníbali, donde venía también, toma ya, otro, Etics, que es Bob Jungels, Cancelara, de nuevo, en la pelea, por un triunfo, con este hombre, Peter Sagan, con el que hace, tres, cuatro años, se las tenían tiesas, seguro que ahora, su relación, ya se ha, normalizado, pero dos hombres, que si se juntan, siempre pueden dar espectáculo, por la calidad individual, de cada uno, y por esa lucha, por esa guerra, por ese pique, si se permite, el adjetivo, histórico, entre, entre ellos, Brambila, quiere datos, quiere información, Estibar, otro, al que, ya le va bien, con el terreno seco, y no quiero imaginar, lo que hubiera, sido, atención, a ese arranque, de Fabián Cancelara, 14 kilómetros, para el final, hachazo tremendo, del suizo, a ver si abre hueco, o no, el triunfo, de 2012, lo consiguió, arrancando, a 12 kilómetros, para el final, quiere agrandar, su leyenda, quiere hacerlo, desde más lejos, ha mirado, para atrás, ha visto, que no habría hueco, que ha pillado, bien la rueda, tiene que Estibar, y decía de Estibar, que no habría podido, hacer, el checo, ese hombre, que ha sido, tres veces, campeón, del mundo, de ciclocross, si las condiciones, climatológicas, hubieran sido peor, y lo que son, tramos de tierra, hubieran sido, tramos de barro, ahí la técnica, la habilidad, de un campeón, del mundo, de ciclocross, seguro, que todavía, habría, tenido más cosas, que decir, Van Avermaet, Buck Walter, Norhout, Kiatkowski, y Valverde, que no nos está, transmitiendo, buenas sensaciones, ahí está, Kiatkowski, a la rueda de Vincenzo, Nibali, Buck Walter, Bakoch, Van Avermaet, Tiege Benot, Fulsan, y esperemos, que la jugada, le salga bien, Alejandro Valverde, y ahí, resguardado, en el grupo, se pudiera, aprovechar del trabajo, ahora, de Nibali, para echarse encima, de los que, van por delante, de ese cuarteto, ahí está ya, Siena, a la izquierda, la torre, de la plaza del ayuntamiento, la torre del Mangia, del palazzo, público, a la derecha, la catedral, que está, en la piazza del Duomo, un lugar, Siena, declarado, Patrimonio Histórico, de la Humanidad, desde el año, 1955, una ciudad, con varios estilos, eminentemente, gótica, una ciudad situada, a 50 kilómetros, de Florencia, a 180 de Roma, y, con unos 52 mil, habitantes, más o menos, lo que vendría, a ser el equivalente, a ciudades españolas, como, Huesca Capital, o Segovia Capital, pues ya están, en este último tramo, Letolfe, un kilómetro, 100, y con una pendiente, máxima, de hasta el, 18%, que se la van a encontrar, después, de completar, ese tramo de descenso, en el que estaban, los cuatro de cabeza, Jungels, Bakoch, Fulsan, a Mateo Trentin, el otro hombre de Ethics Quick Step, Vincenzo Nibali, Greg Van Avermaet, Brent Bookwalter, Diego Ulissi, Alejandro Valverde, Daniel Osh, Ties Benot, Lars Peter Nordhauk, el noruego del equipo Sky, junto a Kiatkowski, y McCarthy, el hombre del Tinkoff, pues los habíamos acertado, nos faltaba por identificar, a McCarthy, el corredor del, Tinkoff, el australiano, y el otro, y el otro era Mateo Trentin, el corredor del Ethics, está al fondo, ese grupo perseguidor, pero justo ahí, arrancaba, ese tramo, seguramente ya, el de, máxima pendiente, de lo que le resta, a esta Estrada Bianche, que sigue teniendo, esas nubes, esos nubarrones negros, encima de los corredores, de momento, sin descargar, en la línea de meta, tampoco estaba cayendo, eso puede suceder, en cualquier momento, un Peter Sagan, que salía como todos los corredores, muy abrigado esta mañana, y además, vestido, absolutamente de negro, con las franjas, del arco iris, en pecho y espalda, ya se ha ido, deshaciendo, de esas prendas de abrigo, el calor del esfuerzo, y la temperatura ambiente, que no es desagradable, le ha llevado a ese punto, a Nibali, Nibali, se devuelve a cruzar, Estrada Bianche, se le vuelve a cruzar, su mejor clasificación, había sido, la decimoquinta plaza, de 2012, puede que la mejore, pero, lo está pasando mal, Daniel Ost, también sufriendo mucho, cambio, Jacob Fulsan, que debuta en Estrade, haciéndolo, de maravilla, también debutaba, el más, viejo, de todos los, 144, que tomaba la salida, David Rebellin, no ha podido aguantar, un dave de Rebellin, que parece, que definitivamente, no es que lo quiera, simplemente que ya, sorprende que con 44 años, siga dándole, parece que, este 2016, va a ser, el último suyo, como corredor profesional, en, activo, Bud Walter, y ahí vemos, como, Kiatkowski, también, pierde, contacto, BMC, de los tres hombres, que llevaba, por delante, ya solo, le queda, uno, con aspiraciones, Greg Van Avermaet, que ha demarrado, de ese grupo, de los perseguidores, del cuarteto, aquí, ya calma, tranquilidad, Kiatkowski, en su única participación, en su primera participación, y única hasta el momento, en 2014, había ganado, Kiatkowski, de los hombres, que llegaba, aquí a Estrade, con más días, de, de descanso, aunque no fuera voluntario, solo había podido disputar, tres días, en la Challenge, de Mallorca, y que ha podido disputar, esta Estrade Bianche, porque, al revés del año pasado, ha cambiado de calendario, y, en 2016, no disputa, como hizo, sí, el año pasado, París-Niza, una París-Niza, que empieza este domingo, con un prólogo, de poco más de seis kilómetros, que podrán ver, en directo, este domingo, aquí en, Teledeporte, Cancelara, que volvía a poner, en un punto más, saliendo fácil, otra vez, Estíbar, a la rueda del suizo, La televisión centrada, en este cuarteto perseguidor, pero que ha perdido contacto, con el, grupo de, hombres fuertes, que va en persecución, de los cuatro de cabeza, cuatro de cabeza, entre los que, sigue sorprendiendo, que aguante, y así de bien, Gianluca Brambila, dos bazas a jugar, pues ahora, el acelerón, lo ha metido, es Denec Estíbar, Denec Estíbar, vamos a ver, si, llega, a ese final, a esa, ciudad amurallada, y medieval, de Siena, con las mismas fuerzas, que el año pasado, para imponerse, y para deshacerse, de sus compañeros, en esa, rampa, del 16%, que encaran, a unos 600 metros, para el final, ahí está, Alejandro Valverde, a la rueda, de Jacob Fulsang, deseando, que ese esfuerzo, le lleve, a estos cuatro de cabeza, pero aquí, hay mucho nivel, cuando no es uno, el que acelera, es otro, y cada acelerón, de estos corredores, les hace ganar, unos segundos, mientras por detrás, no hay mucho acuerdo, y normalmente, unos están, descargando, la responsabilidad, en los demás, y eso, ir a tirones, normalmente, lo que provoca, es, perder contacto, o perder metros, perdón, mejor dicho, perder metros, con los que van, en cabeza, Fana Vermaer, segundo, el pasado año, seguro que desesperado, por echar el guante, a los de, delante, y tener alguna opción, son pocos segundos, pero estas alturas, son muchos, a pesar, de que este año, es la edición, más corta, de todas las 10, de Estrade Bianche, con 176, la más larga, el año pasado, con 200, y aquí, nos enseña, el diálogo, de Estibar, con, Gianluca Brambilla, Cancelara, empieza a jugar, las bazas de veterano, como diciendo, a qué estamos jugando, que pueden venir, por detrás, y darnos detrás, de las orejas, Peter Sagan, al que ya le da, para recoger, en, una coleta, esa envidiable, melena, que posee, la Estrade, que ha ido cambiando, y lo ha hecho, hasta tres veces, de nombre, cuando nació, en 2007, se llamaba, Montepaschi Heroica, así se llamó, los tres primeros años, los tres siguientes, se llamó, Montepaschi Estrade Bianche, Heroica, Toscana, y desde 2013, ya, su nombre oficial, es Estrade Bianche, una clásica, en su propia definición, y creo que, que le sienta, las mil maravillas, se define, como, la clásica, del norte, que se disputa, más al sur, me parece, una grandísima, definición, un checo, un eslovaco, un suizo, y un italiano, por delante, Thies Benot, el jovencísimo belga, de Lotto Sudal, un hombre, del que ya se hablan, maravillas, que es bueno, en casi todos los terrenos, y del que se espera, lo mejor, en años venideros, buscando el ciclismo belga, que se espera, el gran heredero, heredero, de Tom Bonen, no sabemos cómo le saldrá a Sagan, pero siempre hay que aplaudir, lo valiente que es, otro ataque de Brambilla, a 7.700 para el final, puede ser un buen movimiento, puede ser un movimiento, más que interesante, por la reacción, que tengan ahí, Cancelara, y Peter Sagan, aprovechando este tramo, de subida, Van Avermaet, Fullsang, Valverde, Bakoix, Benot, y el arranque, de, Gianluca Brambilla, ahí está de nuevo, vamos a ver si ha sido, el movimiento bueno, a 7.700 para el final, Sagan en problemas, Cancelara, intentando deshacer el racimo, si es para abajo, a este, a día de hoy, no hay quien le gane, auténtico espectáculo, siempre encima de la bicicleta, de hecho, ni el mal tiempo, esa llovizna que había, a la hora del control de firmas, a las 9.30 de la mañana, no le quitó las ganas, de hacer esa habitual exhibición suya, la de, hacer un caballito, en el pasillo de entrada, al control de firmas, Lars Peter Nordhout, el que hoy va a ser, el noruego, el mejor corredor del equipo Sky, seis kilómetros para el final, Cancelara, mira para atrás, observa la situación, buscando su tercer triunfo, si lo consigue, además de ese gran triunfo, en el año de su retirada, tendría el premio, de ver como su nombre, lo llevaría, uno de los tramos de tierra, de los esterratos, de la Estrada de Bianchi, a partir del próximo año, pero a este hombre no se le acaba la gasolina, que grande, Gianluca Brambilla, en los últimos 50 kilómetros, prácticamente sin ahorrar un gramo de fuerza, se metió en una escapada con Salvatore Pucho, con Buck Walter, con Grifko y con Monfort, los dejó atrás a todos, al último a Buck Walter, y además ha conseguido aguantar, con tres que venían en contra, hasta que Cancelara, Stibar y Sagan, 5.700 para el final, cuando resten aproximadamente 4 kilómetros, o sea que todavía les falta, ese kilómetro y medio, ahora ya aquí todo es, más o menos, falso llano, a 4 para el final, entran en un descenso, que va a acabar más o menos a, kilómetro y medio de la línea de meta, van a tener ahí 2 kilómetros y medio, más o menos, picando para abajo, Diego Ulissi, el italiano del equipo Lampre, mirando para atrás, incitando, o queriendo incitar a, los compañeros, de este septeto, a darle continuidad a su esfuerzo, pero nadie parece estar por la labor, ni Bakoic, ni Tiesh Benot, ni Jakob Fulsan, ni Norhaug, ni Valverde, parecen estar por esa labor, ahí está este terreno, de falso llano, de sube y baja, ya en los alrededores, en las afueras, de la ciudad de Siena, todavía le queda un kilometrito aproximadamente, de pedalear con fuerza, después lanzar la bicicleta para abajo, y aquí ven como, en la carretera, hay esos restos, de humedad, de la lluvia, ligera, que ha caído antes, pero, siempre puede poner, un punto de incertidumbre extra, un punto de peligro, quizá, hacer dudar, a algún corredor, a la hora de entrar en, alguna curva, e incluso dar algún susto, y ven ahí como se reflejan, con esa viveza, los faros, las luces de los faros, de los coches, señal de esa presencia, del agua, de la humedad, Brambila, acompasando la respiración, con el pedaleo, luchando porque llegue ya, en breve, ese tramo, que va a picar hacia abajo, no va a ser, un descenso a tumba abierta, pero siempre va, a agradecer, el poder descargar las piernas, aunque, para el final, les espere a todos, esa infernal entrada en Siena, infernal y preciosa, en breve, ahí está, Brambila, a puntito, yo creo que es por ahí, cuando ya la carretera, va a empezar a picar, para abajo, la nuca, Brambila, solo dos triunfos, como corredor profesional, y muy lejanos el uno del otro, aunque el segundo, lo tiene muy reciente, cuando ganaba, en la Challenge de Mallorca, con final en Pollensa, y su primer triunfo, hay que remontarse a 2010, lo consiguió, en el gran premio, Nobili Rubineterie, la copa Papa Carlo, un corredor, un corredor de 28 años, bajito, metro 70, Cancelara, que no quiere que se vaya mucho, Brambila, para tener esas opciones, entrando, en Siena, de esos cuatro corredores, de esos tres perseguidores, se hace difícil, pensar, quien puede ser más fuerte, en ese tramo, a 600 de meta, del 16% de pendiente, seguramente, si tuviera que apostar por alguien, lo haría por, Estíbar, pero son tres corredores, muy fuertes, muy potentes, el grupo perseguidor, del que ahora tira Fulsan, hasta la que ya suma, nueve triunfos, los últimos de Andrea Guardini, perdón, once triunfos, los últimos de Andrea Guardini, en el Tour de Lancaui, y ahí va Cancelara, con otro acelerón, más que de marraje, ocho segundos, la diferencia que nos cantan, entre Brambilla, y el terceto de perseguidores, Sagan, soltando, todo el lastre, que tiene encima, lastre que a veces es incluso, más mental, que de gramos, sigue Ulissi, van a ver Maed, que le da continuidad, Lars Peter Norhawk, Valverde a la expectativa, y Brambilla con esos poquitos segundos de, ventaja, cabeza de carrera para él, en breve, en breve, aquí, ya, prácticamente, es el falso llano, pero, va a empezar ya, a picar para arriba, la carretera, y vamos a ver, si en ese giro a izquierda, nos enseñan la entrada, del, grupo perseguidor, para poder observar las, diferencias, mantienen esos ocho, entre el terceto perseguidor, de Brambilla, lo que no sabemos es, la, distancia, el tiempo que tienen perdido, los perseguidores, donde va, Alejandro Valverde, al final van a llegar, más cerca del, peor horario previsto, en torno a los, 38 kilómetros, por hora, creo que siempre pecan, un poco de optimistas, en, Strade, que habían puesto, como velocidad media 40, como máxima 42, como peor 38, pues va a estar más cerca, de los 38 a priori, que de, los 42, Brambilla va, muertito, pero sabe que no le queda otra, con lo que tiene, para adelante, porque aquí ya, ni fuerzas le quedarían, ni tendría sentido, dejarse, engullir, porque ya no tendría fuerzas, para ayudarle, a Esdenek Estíbar, va muertito, entrando ahí, en lo que sería, la ciudad medieval, la zona amurallada, el centro de Siena, aquí ya pica, fuerte, y en breve, entrará en esa zona, del 16%, Estíbar, de los tres, yo diría, que el que mejores sensaciones, está transmitiendo, aquí, aquí, esto es lo duro, esto es lo duro, este tramo de calle, que se hace, eterno, lo ha metido todo ya, no le quedan más, plato pequeño, corona más grande, están cerca, los tres perseguidores, se trata, de acertar, con el momento justo, caso, de tener fuerzas, al final, de esta ascensión, giro a derecha, quedará, unos 400 metros, aproximadamente, y difícilmente, si se corona, con unos poquitos segundos, se va a escapar, la ventaja, y ahora mismo, si no hay un ataque, por detrás, Brambilla, va a tener, muchos números, de llevarse, esta Estrade Bianche, en el que sería, su mejor año, y sin duda, su mejor triunfo, como corredor, y además, Etics, que podría hacer, doblete, vamos a ver, esto ya no es tan duro, pero están ahí detrás, pero están ahí detrás, oh, que final, tan apretado, de Estrade Bianche, absolutamente terrible, ya superan, a Gianluca Brambilla, Fabián Cancelara, vamos a ver, porque aquí ya es todo, prácticamente, en descenso, se trata de jugársela, en alguna de las curvas, tendrá fuerzas, Dene Kestibar, para conseguir, su segundo triunfo, seguido, e igualar en ese apartado, con Fabián Cancelara, oh no, esto va a estar apretadísimo, ya todo eso es para abajo, oh, 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 tremendo el final de Estrade Bianche, Cancelara, 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 triunfo, de Fabián Cancelara, en la Estrade Bianche, esas dos manos arriba, esos tres dedos al aire, su tercer triunfo, en la carrera, de las carreteras blancas, de los caminos polvorientos, tercer triunfo, en su último año, como profesional, grande Fabián, grande Cancelara, lo ha conseguido, lo ha conseguido, como ha calculado, como ha jugado, con esos gramos de fuerza que tenía, como ha tomado, el mejor sitio, en cada una de las curvas, como si esto fuera un deporte de motor, y al final, ha conseguido imponerse por delante, desde Dene Kestibar, que aspiraba a conseguir, el segundo triunfo, igualar a Cancelara, pero ha sido, el suizo, el que se lo ha llevado, y al final, como estamos viendo, Alejandro Valverde, se le ha atragantado, de nuevo, el final, igual que sucediera, el pasado año, cuando llegaba, en compañía, de Fana Vermaet, y de Estibar, ha llegado de nuevo, justo Alejandro Valverde, que después de dos años seguidos, en el podio, siendo tercero, esta vez, ha quedado por detrás, ha quedado cortado, que gran triunfo, de Fabián Cancelara, con esos suizos, y su bandera, ahí al lado, el hombre del TREXE Gafredo, que va a estar, en lo alto del podio, escoltado, a izquierda y derecha, por dos hombres, del ETIX Quick Step, y al final, Sagan, que había sido, dos veces, segundo, que el año pasado, fue trigésimo quinto, en su quinta parte, participación, Peter Sagan, que ha acabado, cuarto, ahí está, Espartaco, gran momento, de felicidad, para el, corredor, suizo, ganador de la Estrade, y ya es curioso, cada cuatro años, en 2008, en 2012, en 2016, Cancelara, que con este suma, ya tres triunfos, en este su último año, como corredor, profesional, ahí llegando, Jungels, Kwiatkowski, justo por delante de ellos, Visconti, Mateo Trentin, y también, llegaba por ahí, ese hombre del, equipo Sky, pues al final, la lluvia, ha respetado a los corredores, preciosa, esa plaza, en forma de, abanico, esa es la forma, de la Piazza del Campo, clasificación, de los diez primeros, el décimo, Alejandro Valverde, el primero, Fabián Cancelara, en el mismo tiempo, que es Deneke Stíbar, tercero, Gianluca Brambilla, cuarto, Peter Sagan, quinto, otro, Peter, pero este, Bakoch, sexto, Greg van Avermaet, séptimo, grande, Diego Ulissi, octavo, muy bien, el jovencísimo, diez, Benot, noveno, Lars Peter, Nordhauk, dos italianos, entre los diez primeros, tercero, Brambilla, séptimo Ulissi, solo un español, Alejandro Valverde, que ha vuelto a ser el mejor de los nuestros, pero ha visto como se le escapaba el triunfo, y Cancelara, en otro final, de nuevo, ajustadísimo, pero con ese último tramo, esos últimos doscientos metros, picando para abajo, se trata de entrar primero en esas curvas, y ya difícilmente nadie te va a poder remontar. remontar, hasta ahora de las diez ocasiones, solo en dos, el ganador y el segundo habían entrado en el mismo tiempo, sucedió en 2011, cuando Philippe Gilbert entró en el mismo tiempo, pero primero por delante de Alessandro Valan, y también Valan, entró en el mismo tiempo, pero segundo por detrás de Fabián Cancelara en 2008, un Alessandro Valan, por cierto, el campeón del mundo de 2008, de fondo en carretera, que ha anunciado recientemente, que se retira, que deja el mundo del ciclismo, no ha encontrado equipo, y ha dicho, que después de la última visita, por sorpresa, fuera de competición, por supuesto, porque no tenía equipo, de los vampiros, el corredor italiano, definitivamente, cuelga la bicicleta, un hombre que estuvo en negociaciones, con diferentes equipos, entre ellos, el South East italiano, el equipo donde ahora corre Enrique Sanz, donde corre también Pipo Poggiato, no llegaron a un acuerdo, Valan, lo deja ese hombre que fue segundo, en dos ocasiones, 2008 y 2011, llegando en el mismo tiempo que el vencedor, y esa es una de las imágenes, del deporte de este sábado, Fabián Cancelara, tres dedos arriba, la bicicleta encima, qué grande es este tipo, de los que como yo digo, a él, en su momento a Freire, antes a Bettini, cuando toque con Alejandro Valverde, con Alberto Contador, de esos corredores, a los que habría que prohibirles, retirarse del ciclismo, de nuevo la repetición, de esta décima Estrade Bianche, de esta carrera, de las carreteras, de los caminos, de la gravilla blanca, Cancelara, ganador, por delante de Stíbar, tercero, Gianluca Brambila, siguientes posiciones, en la undécima, Jacob Fulsan, decimosegundo, Brent Bookwalter, decimotercero, Jay McCarthy, decimocuarto, Daniel Oz, decimoquinto, Vincenzo Nibali, repitiendo la que era su mejor clasificación, decimosexto, Visconti, decimoseptimo, Bob Jungels, decimoctavo, Gianni Moscon, muy bien, el jovencísimo italiano del equipo Sky, decimonoveno, Matteo Trentin, y vigésimo, Michal Kwiatkowski, y también de destacar, lo de Zdenek, Stíbar, dos participaciones, el año pasado, primero, este año, segundo, cambio, Kwiatkowski, que solo había participado una vez, en 2014, este año se ha tenido que conformar, con la vigésima plaza, pero también muy buena actuación, de Kwiatkowski, porque como decimos, solo había podido, disputar, tres días, en Challenge de Mallorca, y escuchamos a Cancelara, cuando creíste que podías, ganar, la Estrade, no lo sé, solo intentaba que Brambila, no se hagan, no se fuera de muchos segundos, en la última ascensión, he visto la posibilidad, de cazarle, que Stíbar, ganador del último año, iba a ser un gran rival, que ha dado, lo máximo, y que ha apretado, hasta el final, y que está, realmente feliz, por este triunfo, por esta victoria, tercera vez, y además, con ese triunfo, que los organizadores, le van a dar, su nombre, a uno de los tramos, de tierra, más allá de que, un tramo lleve o no, su nombre, está realmente feliz, no sabemos, si no quería, hacer más declaraciones, o simplemente, que le apretaban, los organizadores, para subir, al podio, con el montaje, de, lo mejor, de esta décima, Strade Bianche, ahí está, Rafa Valls, el alicantino, del equipo, Loto Sudal, saludando, al que era, hasta el pasado año, su compañero, en el equipo, Lambre, Pipo, Pozzato, ahí decíamos, Peter Sagan, vestido, de negro, de arriba, abajo, momento, de la salida, momento, en el que, se producía, el ataque, y la formación, de ese grupo, de ocho corredores, por delante, que ha llegado, a tener, seis minutos, problemas, los han tenido muchos, como Pim Lidjar, el corredor holandés, que se había metido, en la escapada, se formaba, un quinteto, por delante, donde estaban, Brambilla, Buck Walter, Monfort, Gripko, y Salvatore Pucho, ese quinteto, se formaba, a 50 kilómetros, para el final, aproximadamente, han llegado, a tener, una máxima ventaja, ligeramente, por encima del, minuto, de los fuertes, de los favoritos, el que antes, ha saltado, ha sido Peter Sagan, muchísimos problemas, mecánicos, para Salvatore Pucho, el italiano, del equipo, Sky, Brambilla, que ha demostrado, ser el más fuerte, de todos, el que más lejos, ha llegado, con su escapada, y de hecho, le ha servido, para acabar, tercero, este es el cuarteto, que había quedado, por delante, después de que se descolgara, por los problemas, mecánicos, especialmente de cadena, Salvatore Pucho, el corredor, del equipo Sky, y aquí Brambilla, cuando ya, dejaba atrás, a Brent Bookwalter, al estadounidense, del equipo BMC, saltaba, en uno de los tramos, de este rato, Peter Sagan, en contraataque, salía, Esdenek Estíbar, olía, muy bien, vaya olfato, que tiene, Cancelara, además de fuerzas, claro, para saltar, lo probaba, a 14 kilómetros, para el final, Cancelara, no descolgaba, a sus compañeros, van a ver Maed, desesperado, quedaba cortado, y luchaba, por una neutralización, con los de delante, que no ha conseguido, hablaban, Estíbar, con, Brambilla, un Brambilla, que ha saltado, a 7 kilómetros, para el final, y al que han atrapado, en los últimos, 400 metros, por detrás, Valverde, veía como se le escapaba, la posibilidad, de su primer triunfo, y seguir, y seguir estando, por tercer año, seguido, en el podio, Cancelara, atacaba, en el momento justo, entraba en cabeza, en las últimas curvas, Estíbar, ya no le podía responder, tercer triunfo, para Cancelara, en Estrade Bianche, grande el suizo, leyenda, de este deporte, su tercer triunfo del año, ganaba, en la jornada reina, de la Challenge, de Mallorca, ganaba, en la tercera etapa, una contrarreloj, de 18 kilómetros, de la portuguesa, Volta a la Algarve, donde derrotaba, a Tony Martin, un Tony Martin, que hoy ha sido aquí, de la partida, pero no, de los, mejores, el podio, el champán, esperando, a los tres, mejores, a los tres, más fuertes, a Cancelara, a Estíbar, a Gianluca Brambilla, decíamos, que Estíbar, vaya participaciones, en Estrade, dos años, el pasado, primero, este, segundo, Cancelara, que era, junto a, Oscar Gato, el corredor, del equipo, Tinkov, y al, italiano, del equipo, Movistar, Giovanni Visconti, los corredores, que más Estrade, han disputado, con esta, ocho, y de esas, ocho, tres triunfos, para Fabián, Cancelara, que el pasado año, fue, decimo, noveno, y ahora, incluso, luce el sol, ahí, sobre esta, preciosa ciudad, capital de la provincia, de Siena, ciudad, de esa, maravillosa zona, de la Toscana, decimos, Cancelara, decimo, noveno, el año pasado, sexto, en 2014, cuarto, en 2013, ganó, en 2012, fue quinto, en 2011, décimo, en 2010, primero, en 2008, tan solo, de esas, ocho, participaciones, en una ocasión, increíble, solo en una ocasión, de esas, ocho, participaciones, ha quedado fuera, del top ten, de los diez mejores, y eso sucedió, el año pasado, cuando fue, decimo, noveno, se vino abajo, no, dijo, el siguiente, es el mío, lo decíamos, al principio, de esta transmisión, Strade Bianchi, es de esas carreras, que se, remonta, a una, marcha cicloturista, con carácter retro, eso que está tan de moda, en los últimos, años, pues de esa marcha cicloturista, nació la idea, de esta, prueba, que ha acabado, que ha acabado no, que ha calado, a las primeras de cambio, entre los corredores, entre los aficionados, es preciosa de ver, esta que ellos llaman, la clásica del norte, que se disputa, más, al sur, ahí en el, centro, un poco más hacia el norte, de Italia, y que acaba, no podía ser, de otra manera, en esta, piagia del campo, donde históricamente, habían triunfado, los caballos, y sus jinetes, ahora lo hacen, otros jinetes, jinetes de, máquinas de hierro, en esta, piazza del campo, y todo preparado, ya para la ceremonia, de podio, donde desgraciadamente, no va a haber, presencia española, porque Alejandro Valverde, después de dos años, seguidos, siendo, tercero, este año, se ha tenido, que conformar, con la décima plaza, pero, lo de ese hombre, lo de Alejandro Valverde, es increíble, diría que de los pocos, por no decir, el único, de los grandes corredores, de los últimos, casi 15 años, capaz de estar, peleando por triunfos, de principio a final, de enero, a octubre, cuarta participación, de Valverde, en Estrade, fue, decimotercero, en 2013, tercero, los dos últimos años, otra vez, se ha metido, entre los diez primeros, décimo, y Gianluca Brambilla, contento a media, seguro que con ese sabor agridulce, de haber visto, como tenía, el triunfo, tan, tan cerca, como, coronaba primero, al final, de esa rampa, con pendientes, de hasta el 16%, con ese giro a derecha, que tradicionalmente, da el triunfo, en la Estrade, pero, sigue siendo, un punto, de Siena, que pica un poquito, para arriba, no tenía más fuerzas, los que venían, por detrás, tenían un puntito extra, y ahí, el abrazo, con un doble sentido, del checo, es Dene Kestibar, un abrazo, que es para felicitar, a Brambilla, por esa tercera plaza, y para darle las gracias, por todo el esfuerzo, en favor del que era, el líder del equipo, desde Dene Kestibar, otro gran corredor, labrando, un historial, increíble, tres veces, campeón del mundo, de ciclocross, una vez, campeón de la copa, del mundo de ciclocross, y que está, consiguiendo, grandísimas cosas, también, en la, carretera, como es el hecho, entre otras, de en sus dos participaciones, en Estrade, ser, primero, y segundo, cuatro sílabas, las del más grande, hoy, y en tantísimas ocasiones, el suizo, Fabián Cancelara, felicitando a Gianluca Brambilla, a Sdenek Kestibar, lo va a dejar, al final, de esta temporada, cuánto, le echaremos de menos, por eso, disfrutémosle, en los meses, que quedan, esperando, que le respeten, las lesiones, que no tenga, más averías, que no tenga, más problemas, un hombre, que ya cuenta, más de 70 triunfos, como corredor, profesional, campeón del mundo, contra el Crono, de las pocas cosas, que le faltarían, ser campeón del mundo, en ruta, tendrá una última oportunidad, vamos a ver, si va a los juegos, y cómo se le da, y se descubren, para escuchar, el himno nacional, de Suiza, en honor, de Fabián Cancelara, y se descubren, y se 살아, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!